de la NBA en la temporada de 66 partidos. Todo arranca este viernes. Más adelante le diré cómo podrán hacer su sueño una realidad. Pero primero, abrimos con las grandes ligas. El hit de Miami no podrá ser el único equipo con tres superestrellas en su alineación, porque los Marlins es el club más activo de las mayores de los agentes libres. Ayer contrataron al dominicano José Reyes, y hoy presentaron su nueva adquisición. El lanzador relevista Heath Bell, tres años, veintisiete millones de dólares, cuarenta rescates en cada una de sus últimas temporadas con los padres de San Diego, y en el dos mil once acumuló cuarenta y tres rescates en cuarenta y ocho oportunidades. Hoy los Marlins desean contratar al mejor agente libre del mercado. El dominicano Alberto Pujols le han ofrecido un contrato de diez años. Ya se hizo oficial de quienes van a pelear por el balón de oro, el reconocimiento de la FIFA, Lionel Messi, Cristian Ronaldo, y Xavi Hernández. Son los tres elegidos. El argentino ha sido el máximo goleador de la liga de campeones que obtuvo con el Barcelona. Además ganó la liga y la supercopa española. Ronaldo por su parte, el máximo artillero, ganó seis copas del rey, va por su segundo balón de oro. Al tanto, Xavi ha ganado tres títulos, igual que Messi, siendo esta la tercera vez que está buscando este galardón. Y también se dieron a conocer quiénes son los tres candidatos al mejor entrenador del año. Pep Mauriño de los merengues del Real Madrid y Sir Alex Ferguson de los Red Devils del Manchester United. El galardón será presentado el nueve de enero. Fútbol americano, anoche se midieron dos equipos en crisis en Monday Night Football. San Diego llegó con cuatro victorias, siete derrotas, visitaron a los jaguares de Jacksonville, tres victorias, ocho derrotas en el debut del técnico interino Mel Tucker, tras la despedida de Jack del Río. El mariscal Philip Rappers lanzó para 294 yardas, tres touchdowns, y los Chargers derrotaron a los Jaguars para cortar una racha de seis derrotas al hilo. La victoria era muy ansiada por un equipo que va a dos juegos detrás de Denver y Oakland en la división oeste en la conferencia americana, con cuatro partidos restantes en la campaña regular. Pero es casi un hecho, que van a tratar de ganarlos, ya que han estado en esta misma situación antes, y lo han logrado. Regresando al baloncesto profesional, los Lakers desean deshacerse de toda la escuadra, menos a Kobe Bryant, para contratar a Superman, Dwight Howard y Chris Paul. Sería un equipo fuerte, lleno de talento, y estaría en buen camino para ganar ya inmediatamente el título de la NBA. Regresando ahora a lo que está pasando en Miami, 80% latino, y por eso están ahora llamando todo este latino, todos los latinos, los mejores de las grandes ligas, para que jueguen en esta ciudad. Está muy bueno. boletos, boletos. Me parece espectacular, y también esa dupla, Dwight Howard, Kobe Bryant, y Chris Paul. Ay, no creo que le vayan a ganar a mis Mavericks. Bueno, seguimos con una gran promoción, estamos regalando boletos para el espectáculo de Disney sobre el hielo, que regresa a Denver esta semana, con un deslumbrante espectáculo.